Camilo Andrés Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero sabes, no me puedo quedar Y así como la tarde llega ella También se va, también se va, también se va Mis hermanitas, Ana Ruth y Stephanie Nacía en Nelson Wilkes, Santa Marta Y en el valle, Gustavo Charris Y en Barranquilla, compadre, hay del palacio Yo tengo en Barranquilla un amorcito escondido Que por las tardes, yo lo espero Cuando sale del colegio Pero por miedo, no se deja cenar Y así como la tarde llega ella También se va, también se va, también se va A mi sobrino, Samuel David Urbay El hijo bendito, sobrino de José y de Márgara Oye Javier Mundo Muchas gracias mi hermano, de corazón Gracias Y como dice, que gran marquerías Ando como mi papá Ando como mi papá Pando el ravo en la oreja Gracias papá Con mucho gusto Para Rapelito y Cristian Rodríguez Los hijos del Papa Rafa Para los míos, Juanjo Garzón y el gran Chuchú, mis hermanos Yo tengo un compromiso unido a mi religión Con la iglesia, la casa de Dios Y es por eso que pido perdón Pero la iglesia debe de saber Que me distingo por mi reputación Pero si yo la quiero a ella entonces Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame ¡Aleluya! Ayúdame Señor, Jesucristo ayúdanos Ayúdame Señor, ayúdame Ayúdame Señor, ayúdame